Buenas chicos, aquí tenemos mi nueva Muj, mi nueva Hark de Pennywise, de la casa Maruyama Y vamos a abrirla y vamos a ver mi nueva Hark, vamos a ello, pues aquí tenemos mi nueva Hark, aquí la podéis ver, súper chula, muy bien pintada, los ojos muy chulos, aquí podéis ver por dentro y por detrás muy bien pintada, aquí podéis ver mi etiqueta. Y aquí podéis ver, vamos a hacer un poco de zoom al detalle, muy bien pintada, muy bien pintada, muy chula, muy buena compra. Los detalles de la pintura son muy buenos y está muy bien. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y si os gusta ya sabéis, un dedito para arriba y si no, un dedito para abajo. Y a ver si voy subiendo cositas porque el mercado de Pennywise está muy parado, por eso no subo vídeos, porque no sacan nada nuevo. Pues nada, espero que os haya gustado, un abrazote y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!